Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Nos está diciendo que pide que se te va a dar, que vas a seguir brillando en todas las formas, que no tengas miedo a atreverte a ser diferente, que no tengas miedo a sacar ese carrito nuevo que tanto deseas, de comprar un departamento, una casita, que sí lo vas a poder pagar. Aparte, en el trabajo los jefes van a cambiar a los dueños, venden la empresa o cambian los directivos, pero tú vas a quedar bien sin no debir. Acuérdate que tú eres muy apegado a tu mamá, eres muy apegado a la diosa de la casa, que es la madre. Comprale un regalito, llévala de viaje, sácala a comer, que eso te va a ayudar mucho a sentirte muy bien. Tus números mágicos van a ser el número 01 y 15, tu color el amarillo, tu mejor día el martes. Y que definitivamente nos está diciendo, Virgo, que transformes tu vida a lo positivo. Levántate a las 6 de la mañana. Ay, Monique, ¿qué voy a hacer a las 6 de la mañana? Pues vete a caminar tan siquiera 30 minutos, 40 minutos, para que no se te haga tarde. Administra más tu tiempo, deja de presionarte tanto. Dale tiempo al tiempo, porque a veces no te alcanza todo lo que quieres hacer, porque o te levantas tarde o te entretienes con algo. Pero trata de transformar todo lo positivo en tu vida y purificar tu alma, tu cuerpo y tu mente. Recuerda que tu punto débil es la mentalidad, o sea, las migrañas, dolor de cabeza, de cuello, de pensar mucho. Por eso trata de no pensar tanto para que estés mejor. Y que definitivamente va a ser una semana de realizaciones en cuestiones económicas. Gracias. 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 Gracias.